Ya empezamos con la fiesta muchachos Toda la gente va a prender la compañía, ¿sabes? En la Villa del Parque En la Villa del Andes En la Villa del Parque, yo, del Paraíso ¿Dónde? ¡Soltando arriba! ¡Soltando arriba! ¡Soltando arriba! ¡Soltando arriba! No quisiera borrar mi mente para así olvidarte Es imposible porque cada vez vuelvo a encontrarte Cierra los ojos y me pido a Dios que me haces comer Porque toda la universidad aún contigo solo quiero ¿Qué se la suena? ¿No? ¡Dice! ¿Dónde está mi piel en esta soledad? ¿Dónde está mi corazón? ¿Dónde está mi corazón? ¿Dónde está mi piel en esta soledad? ¿Dónde está mi corazón? ¿Dónde está mi corazón? ¡Dime cómo olvidar! ¿Cómo dejarte amarte? Dime cómo lo haré Dime cómo lo haré Poder vengarte de mi ser Dime cómo olvidar ¿Cómo dejarte amarte? Dime cómo lo haré Poder vengarte de mi ser Dime cómo hablaré A ti, desde el río Cállate Buenas tardes, desde el río Cállate Yo, desde el río Cállate Y yo invito a las mujeres a dar puertas ¡Gracias por ver el video!